No teníamos ningún río en Europa, pero en la Superliga Griega sí hicimos un gran papel. Pero teníamos un protagonista en Superliga. En el primer año quedamos terceros. En el primer año llegamos tres. Y ganamos la Copa. Cérdizamos y el Kípelo. En el segundo año, con muchos problemas económicos. En el segundo año, con muchas problemas económicos. Con un peccionario donde no percibían su salario. Més en la futbolización no han conseguido los miscitos. En el último partido que diputé fue contra Panionio. Lo último que yo me quedé en el partido era contra Panionio. Con un gol de Manolá. Con un gol de Manolá. En el segundo año, y no poníamos el primer. El final fue 0-1 y éramos el primer. Te aclaro que el problema era la deporte. Estaba claro que no era para agonisticos. Ahora han cambiado los tiempos. Ahora, el que ha cambiado. Tenemos un gran soporte con el propietario. Tenemos una gran atención como siempre. Tenemos, como siempre, cada pude. Y tengo muchas ganas de trabajar. Y tengo muchas ganas de trabajar para trabajar. Quiero compromiso. Y la bendición de todos. Y la sinceridad me afase con su vida.